piloto mexicano de la serie nascar tiene la velocidad y los deportes extremos en la sangre se inicia en 1996 en el motociclismo siendo tres veces campeón en la categoría de principiante y novato de los cereales superbike en 1998 debuta en el automovilismo logrando destacadas actuaciones que lo mantuvieron entre los 10 mejores pilotos actualmente rubén conduce el auto cambridge número 15 de la escudería citizen nascar méxico con la que ha conseguido siete podios siendo el más importante el primer lugar en fónex lo cual lo coloca como un fuerte candidato a llevarse el campeonato de este año siempre ha dado todo en la pista y ha competido contra poderosas escuderías pero pelea no por una carrera pelea por un sueño y no cede para poder conseguirlo hoy en el último pitazo el corredor rubén pardo